ah que buen día en este pero ustedes han vuelto otra vez no hagas eso perdón no cantes más todo esto todo esto a la mano que ojo que se toquen su botón pero como puede ser tan alto ellos que no es 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 perdón youtube por la canción ahora se nos escuchará más no vas tú me cortó la mano me comió brazo mis pies están desapareciendo me cortó la mano no no mis manos hermano hermano qué le has hecho mi hermano criatura bueno ya está muerto voy a ir a la casa donde vivimos bueno voy a traer los chicos los voy a mostrar la casa pero bueno para para no oye manzana y cactus cactus ha ido de vacas a nuestra vez a la plaza a la plaza otra vez otra vez cactus por qué nos has abandonado mientras tanto ah yo estoy aquí en la plaza bueno estoy en el desierto aquí tranquilito y dejad a los demás solo yo no quiero aquí mientras tanto los demás que si no me castro seguido antes de vacaciones toma esto a mi mano 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 hoy le toca el botón pero cuantos son muchísimos no es como la parte No es como la parte 3 Si no, está en la parte 4 Se están eliminando Que le toca el botón Pero como puede ser que entren 3 en uno solo En un cojo Corre, golpéle Golpéle Me quiero atacar No, no, que te ha pasado Ha desmallado al maíz Maíz, ya se ha desmallado Ya da un golpe tan fuerte Que el maíz lo desmalló Toma esto Toma Que los salvo muchísimos Corre Corre Es el último Espera ¿Y esas cosas gigantes que es? ¿Qué cosa más gigante que es? Denle like para la parte 4 Y activa la pancaminita Y suscríbanse ¿Pero qué es esa cosa tan gigante? ¿Pero qué es esa ellos? ¿Qué es eso? ¿Pero